Arre pues, 30 cartas, ahí le va La música diferente de la sierra esta noche En un momento más vienen los contenibles de Sinaloa con todos sorolitas Y seguimos, seguimos disfrutando esta bonita noche Y esto dice a ciega, 30 cartas ¡Vamos! Mi ranchito quedó abandonado De que te fuiste muy triste quedó mujer El jacal donde el amor nos dimos Está tan solito desde que ya no te vi Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando Y se fue secando el guay de mi corazón Y ya no vendrás Y tu recuerdo me persigue Donde voy Sofra un mirar Y hasta los campos me preguntan Cuando vuelves Yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y ahí suena, plaves Diferentes de la sierra Andes Treinta cartas ya que te mandan Y tiene una de ellas en su contestación Será porque no las has leído Porque no te causa ninguna preocupación Y ya no vendrás Y tu recuerdo me persigue De dónde voy Sofra un mirar Y hasta los campos me preguntan Cuando vuelves Yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Órale pues ahí quedamos Treinta cartas Claro que sí diferentes